¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Vivo después de la muerte. Escrito por Elias Erari Azkenazi y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante una autobiografía muy, muy peculiar. Una autobiografía que aparte de contarnos una historia de superación personal muy impactante, podríamos decir, yo creo que realmente lo que pretende el autor con esta autobiografía es dejarnos un mensaje mucho más profundo y que nos deje también ciertas reflexiones tanto a nivel filosófico como a nivel espiritual como a nivel de lo divino y también quizá pues un poco a nivel material, a nivel de nuestro día a día y cómo tomarnos un poco, pues esto, nuestra vida y las cosas, bueno, que nos van pasando a lo largo de la vida y que nos dejará también un montón de reflexiones acerca de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué hacemos en esta vida, quiénes somos, etcétera, etcétera. Bien, dejadme que os cuente un poquito quién es este Elias, por qué escribe este libro y qué le pasó. Elias, a la edad de 17 años, sufre un accidente muy trágico, un accidente que le va a dejar prácticamente al borde de la muerte y que durante 17 minutos va a estar muerto, pero los médicos que le atienden no le van a dejar que trascienda y van a intentar que el muchacho tenga una segunda oportunidad y van a conseguir reanimarlo y que vuelva a la vida. Este es el inicio de todo lo que vamos a ver y este concepto y esta idea de volver de la muerte es, bueno, lo que se refleja efectivamente también en el título de esta obra, Vivo después de la muerte. Yo soy una persona que me gusta mucho todos estos temas, digamos, del misterio, de esoterismo, oculto, espiritualidad, etcétera. Y creo que en este libro se plantean un montón de cosas de este tipo, ¿no? Sobre todo de la divinidad, de lo espiritual, también a nivel filosófico, de quiénes somos, etcétera. Y creo que es un libro escrito desde experiencias personales que tiene mucho que decir y tiene mucho que contar. Hay otro concepto que se explica, digamos, al principio prácticamente del libro, que es las ECM, o experiencias cercanas a la muerte. Elías sufre una de estas ECM y, bueno, nos narra un poquito qué es lo que vio al otro lado, ¿no? En esos momentos en los que supuestamente él había muerto. Nos describe, pues, esto, ¿no? La luz, el final, el no, todo esto, unos seres por ahí, unos espíritus, ¿no? Y ya os digo, es una experiencia que él vivió, ¿no? Vivió o no se sabe, porque claro, se supone que estaba muerto o clínicamente estaba dado por muerto. Ya os digo, creo que esta historia, la historia de Elías y la historia que vamos a encontrar dentro de este libro, o sea, trasciende mucho más allá de esto, ¿no? De una vida material, terrenal, y nos va a contar una serie de situaciones, una serie de cosas que realmente son muy, muy impactantes y que a mí, ya os digo personalmente, que me gustan todos estos temas, pues, me ha parecido fascinante. De hecho, es un libro que se lee súper rápido, podríamos decir, porque todo lo que cuenta es tan interesante que quiere saber un poco más, quiere saber un poco más, quiere saber un poco más. Y no sé, es como que todo lo que vamos a encontrar te engancha, ¿no? Porque son, más allá de toda esta historia del propio Elías, lo que nos deja, ¿no? El legado que va a dejar este libro al lector, ¿no? Una vez haya terminado. No sé, creo que está muy bien y eso da para reflexionar mucho. Bueno, también deciros que la vida de este chico de Elías, pues, no ha sido nada fácil, porque realmente él le ha quedado con lesiones muy graves y, bueno, prácticamente ha perdido su movilidad, ¿vale? Así que la vida que ha tenido, ya os digo, ha sido muy dura, pero por lo que él yo quiero que transmite, bueno, creo que ha podido superar todas esas barreras mentales y gracias quizá a esto, ¿no? A la espiritualidad, a acercarse a lo divino, a trascender un poco, ¿no?, esta vida material o física, él es capaz, ¿no?, de superar todas estas barreras que os digo y llevar una vida, pues, muy, muy plena. Pues nada, hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en más videoreseñas por el canal de Círculo Rojo. Así que, ¡hasta luego! Gracias. 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 Gracias.